... Ante todo, bienvenido presidente, bienvenido alcalde, miembros de la Real Federación Española de Fútbol y de la Federación Valenciana. En primer lugar, agradeceros en nombre del Elche Club de Fútbol y de mío personalmente al presidente, a don Luis Rubiales, que una de las primeras decisiones que haya tomado haya sido seleccionar al Martínez Valero como a la sede del próximo partido a celebrar el 11 de septiembre frente a la selección de Croacia. Muchísimas gracias, presidente, por este detalle. Todos pensamos que va a ser una gran fiesta deportiva y pensamos eso porque estoy convencido que esta afición va a recibir a la selección con todo el corazón, porque realmente quiere a estos colores y quiere a esta bandera. Son diez años ya, diez años ya que hace que la selección no visitaba nuestro estadio, no visitaba nuestra ciudad, y justamente por eso entendemos que la selección se va a encontrar a una afición entregada, se va a encontrar a una afición que va a empujar mucho y a una afición que le va a dar las mayores de las bienvenidas. Realmente, esta afición es la que ayer, que el Elche dio un paso importante, no definitivo, pero sí importante para acercarnos a la Liga Profesional de nuevo. Esa, como decía, esa afición, aunque el partido se puso difícil, fue la que de alguna forma nos ayudó a remontar el partido y a consumar la remontada, y bueno, y todo ha quedado con las espadas en lo alto para la vuelta. Pues esa misma afición es la que seguro y con toda seguridad, presidente, vas a encontrar aquí para llevar a la selección a los mejores de los éxitos. Porque realmente para cada uno de los ilicitanos que son del Elche, nuestro equipo también es la selección española. Así que, nada más por mi parte, decirte que cada ilicitano lleva en su corazón dos camisetas, una franja y verde y otra la roja de la selección, y que estamos muy honrados de que nos hayas elegido para la celebración de este partido. Muchas gracias. Muy bien, muy buenos días, señor presidente de la Real Federación. Un placer que estés en Elche. Bienvenido a la ciudad, señor presidente de la Federación Valenciana, amigo presidente del Elche Club de Fútbol, autoridades. En primer lugar, como decía, darle la bienvenida a nuestra ciudad, al recién elegido presidente de la Federación Española de Fútbol, a don Luis Rubiales, al que en primer lugar queremos felicitar por su nombramiento. Antes lo hacía personalmente, ahora quiero hacerlo ante todos ustedes. Y también, presidente, quiero desearte suerte y acierto en los objetivos que te propones en tu mandato. Como decía el presidente del Elche Club de Fútbol, agradecemos a la Federación Española de Fútbol que haya escogido nuestra ciudad para albergar el que va a ser el primer partido oficial de la selección absoluta de fútbol en nuestro país tras la finalización del Mundial de Rusia, que, como ustedes saben, está a punto de comenzar y se disputará entre los meses de junio y de julio. Aprovecho, presidente, para desear a nuestra selección el retorno más tardío posible de Rusia, que será el mejor presagio del mejor resultado posible. Una selección que en este momento nos hace incluso soñar con el éxito de volver a ser campeona del mundo. Como alcalde de la ciudad, quiero expresar la satisfacción y el agradecimiento por la designación del Estadio Martínez Valero como sede del partido oficial de la Liga de las Naciones de la UEFA que enfrentará a la selección española contra Croacia y que hoy presentamos aquí. Estamos convencidos de que va a ser un partido difícil, un partido contra un combinado de grandes jugadores, muchos de ellos muy conocidos en la Unión Europea, muy conocidos también en nuestra Liga, en la Liga Española. Y estoy seguro, presidente, que la afición helicitana y también la afición de buena parte de la provincia de Alicante se volcará en respaldar a nuestra selección el próximo 11 de septiembre, propiciando un lleno histórico en el Estadio Martínez Valero. Presidente, esta ciudad y su club cuentan con un estadio de primera y, como bien sabes, también contamos con una afición de primera que quiere a los colores frangiverdes, pero que también quiere, y mucho, muy profundamente, a los colores de la selección española. Estoy seguro de que el partido será un éxito deportivo, estoy seguro de que habrá un lleno histórico y cabe la posibilidad de que se dé también una circunstancia para los helicitanos muy importantes. El seleccionador nacional acaba de contar con un jugador que es un icono para la ciudad de Elche, Saúl Ñiguez. La alineación la hará en su momento el seleccionador, pero estamos seguros de que el hecho de que en este campeonato mundial Saúl Ñiguez vaya a ser uno de los jugadores de la selección, será un aliciente más para que ese 11 de septiembre este estadio vibre con la selección española y vibre con el que es el primer ilicitano de nacimiento que participa, que juega en un mundial, que participa en la selección española. Bienvenido, presidente, a esta tu casa, a esta tu ciudad y, desde luego, muchas gracias, como te hemos dicho, muchas gracias por elegir Elche como sede para ese partido tan importante, para nuestra selección y, en este caso, también tan importante para nuestra ciudad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, alcalde, también por las palabras del presidente de Elche y, bueno, saludar a todos los presentes, por supuesto, al presidente de la Federación Valenciana, está también por aquí su secretario, está también el delegado también de Alicante y tantos amigos del fútbol, miembros de la corporación, senadores, etc. Y amigos del fútbol, que me he encontrado también con compañeros como Jorge o como Mantecón abajo o como el propio Mister Pacheta. Esto de haberse retirado relativamente hace poco, lo cierto es que uno todavía tiene amigos incluso en activo y no hablemos de quién marcó los goles ayer. O sea que, en fin, no puedo desearos suerte, o mejor dicho, deseo suerte a todos y así, pues, cumplo con mi obligación. Bueno, es un estadio maravilloso, aquí lo tenemos. He tenido la suerte de jugar muchas veces aquí, como visitante, siempre. Y lo cierto es que la selección española también ha jugado en varias ocasiones. Hemos participado hasta en cinco. La última, como decía el presidente, como decía Diego, en el 2008, con un golazo del Guaje Villa contra Italia, pero el Martínez Valero es historia viva de nuestro fútbol. Aquí se disputaron tres partidos del Mundial, 82, y además, pues, como anécdota decir, para que no lo sepa, yo creo que aquí en la ciudad lo sabrá prácticamente todo el mundo, que la goleada más importante, más amplia de la historia fue aquí un Hungría-El Salvador 10 a 1. Entonces, pues, bueno, la verdad es que se puede respirar historia del fútbol por los cuatro costados. Para nosotros es importante, y cuando me daban las gracias, Diego, yo las recojo, pero las comparto, porque no es una decisión única. ¿Por qué venimos a Elche a jugar? En primer lugar, porque la disposición de la ciudad, del club, de la gente del fútbol, de la delegación de Alicante y también de la Federación Valenciana es total. Eso nos ocurre en todas las partes de España, es cierto. Pero también es cierto que el cuerpo técnico considera que es un lugar magnífico para que se desarrolle este encuentro. Y, por lo tanto, pues, en estas reuniones que se tienen hay que poner en valor muchas cuestiones y hemos decidido venir aquí para un partido que, como ha dicho el alcalde, es el primero después del Mundial. Y él nos desea toda la suerte del mundo. Cuando nos la desea a nosotros, se la desea a sí mismo, porque yo sé que él es también un fan incondicional de la selección. Y, por lo tanto, deciros que hoy sé que se cumple un sueño para muchas personas que llevaban ya diez años esperando a que la selección volviese a disputar un partido. Yo hoy soy feliz, estoy entre amigos, gente del fútbol, sé que la afición va a responder al máximo y deciros que estamos a vuestra disposición para que todo sea un éxito. Estamos convencidos de que así será. Muchas gracias por el recibimiento, mucha suerte y nos veremos en septiembre. Aplausos